Lo que sube, tienes que caer. Lo que sube, tienes que caer. Yo te agarro bajando, y tú tienes que saberlo bien. ¡Uh! ¡Mira! ¡Es contigo! ¡Es contigo! ¡Es contigo! Asensio, pero ¿cuál es el problema? Mira, el otro... ¿Él tiene problemas con Olivan? Mira, el otro día voy a venir y te dije, yo soy Asensio de Lanza el Sole. Pare ya, sácame el pie. ¿Qué? ¿Estás bueno ya, compadre? ¿Tú eres sordo? No, no va conmigo. Es punto, ya. ¿Me viste hablando con este? Ya es porque me conoces, te das cuenta. Entonces tú tienes que entender, fíjate, te va a coger la ley de la gravedad, Inverto Santa Rosa, porque todo lo que sube, tiene que bajar. Tú estás arriba ahora, pero tú vas a caer. Abuelo, te digo, ya. Cámbese, Asensio, cámbese. No, tú me doles a mí, compadre. La segunda vez que viene al programa y siempre viene con un problema. Siempre la misma cosa. Si el otro día está sordo, ¿qué le pasa a él? Y mira, averigua, averigua, en Miami nunca le ha alzado la voz a nadie. A nadie. No, no, no. No. Oye, me doy cuenta que no. No. Pues yo me conozco las leyes, me conozco las leyes de este país. Ya voy a terminar contigo. Mira, punto. Porque mira, acuérdate esto, cuando yo te diga para el metro, que estás ahí mismo, para el metro, es porque después te voy a decir, te voy a poner a caminar por el expressway. A punto de la ley. No, compadre. No, compadre. Gracias. Hola, Carlucho. ¿Cómo estás, Asensio? No, gracias, compadre. Se me perdió. Vino la semana pasada, yo pensé que iba a ir hasta el viernes. No, pues estoy arreglando ahí lo de, lo de esto del elevador. ¿Aquí? Te vamos a meter un mes ahí. Esto. Hay una gordita, hay una gordita, que me miró con una cara así. Una gordita así. Los gordos, normalmente son gente simpática, ¿sé? Sí, sí. Los amargaos son los flacos. Mira los amargaos que tú te estás poniendo, mira. Entonces, mira, eh, eh, porque jefe de univista no lo veo. No. Yo te estoy mirando. No, no, no. ¿La lucha tiene con Limán? No, no, no. Yo, 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 yo sé lo que te dicen. Yo sé lo que te dicen. Oye, para mí que tengo sarna. No, 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 si cambiamos los muebles. Ah, yo no sé, compadre. No, porque yo era mi hermano y yo, mi hermano en Cuba, mi hermano era diabético. Y tenía. No, mi hermano era diabético y cuando se disparaba la whatsapp arriba de él. Ah. Y yo, y lo mío, y lo mío siempre, lo mío siempre fue la, ¿cómo se llama? La sarna. Déjame quitarme el cuerpo. Déjala como viene. Bueno, entonces me puse a arreglar, me puse a arreglar el ascensor. Sí. Tú viste que eso hace un ruido. Sí. Un traqueteo cuando sube. Eran los compensadores, coño, los compensadores de carga. Los compensadores de carga. Por Landito que traiga. Se los cambié. Se los cambié. Se los cambió. Pero entonces ahora para abajo. Los compensadores, esos son los compensadores de contrapeso. No. 15 días más. No sé. Oye, los elevadores deberían ser para la gente flaca. Los gordos, con escaleras. Sí, sí. Tiene razón, pero es que como hay tantas mujeres arriba, usted se va a devorar. No, no puede morar. Ya. Yo estoy hablando con él, pero estoy vigilando con el ojo del rabito. Coge el rabito. Coge el rabito. Coge el rabito del ojo. Me voy a traer un pato para ti.